Solo falta que tú me desprecies Solo falta que tú me traiciones Pa' quitarme de plano la vida Solo falta que tú me desprecies Para empezar a cantar con todo mi corazón Quiero morir como mueren Los gallos en los palenques Quiero morir como mueren Los gallos en los palenques De tierra salvada Yo les voy a relatar La historia de un buen amigo Que al norte vino a triunfar Con su permiso señores Aquí vamos a empezar Los gallos en los palenques Porque soy como soy Sin razón me desprecias Porque vivo entre gente que dices Que no es de tu altura ¡Vamos! ¡Vamos! Música En la sierra michoacana, anda suelto un gallo fino, carga una escuadra fajada, también un cuerno de chivo, como no le teme a nada, vive su vida tranquilo. Música Región de tierra caliente, cuna de gallos muy finos. Música Entré a comerme unos tacos porque ya me andaba de hambre, ya ven que el hambre es canija, pero más cero que el aguante. Música Porque ella se lo ha ganado y lo tiene merecido, al señor amado Tapia le cantamos su corrido, se destacó entre los grandes. Música Y se paseaba tranquilo. Música 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 Música